La Liga Nacional de Fútbol, bienvenida a la Superbowl 54 de la HALFTIME SHOW. Y aunque las comparaciones naturalmente no se han detenido, lo innegable y totalmente tangible son los 118 millones de espectadores y el regreso al número 1 en iTunes de Wherever Whenever a sus casi 20 años de lanzamiento. Y si las comparaciones con otros espectáculos del Medio Tiempo y los memes fluyen y fluirán al menos por esta y la siguiente semana, la controversia por las actuaciones de las latinas también está vigente, pero también se reconoce el trabajo de ambas artistas en muchos medios internacionales, como en el artículo El Medio Tiempo del Superbowl 54, Guiño a Latinos y Hashtag Me Too. Denisa Rivera en la revista Proceso, del 3 de febrero del 2020, que inicia justificando que pese a las políticas anti-migratorias de Donald Trump, el espectáculo de corte latino del Medio Tiempo del Superbowl, logró superar con creces a sus antecesores, llegando a 118 millones de espectadores este año. El show, a cargo de la colombiana Shakira y la boricua Jennifer López, volvió a confirmar la importancia de la comunidad latina en Estados Unidos, al tiempo que jugó con la cosificación femenina del movimiento Hashtag Me Too. Las artistas, acompañadas por otras tres sorpresas, los reggaetoneros J Balvin y Bad Bunny, y el debut musical de Emi Muñiz, hija de Jennifer López y Marc Anthony, lograron sostener los codiciados 12 minutos del espectáculo más visto en un evento deportivo. Si bien, el éxito de Shakira a nivel internacional es palpable, el número de apertura de La Barranquillera alcanzó solo para eso, un espectáculo especie telón para lo presentado por Jennifer López en un segundo momento. Con temas como She Wolf, Empire, Hips Don't Lie, Whatever Whenever, Chantaje en versión salsa y Medio Minuto de Danza del Vientre, Belly Dancing, Shakira logró una buena presentación junto a una breve intervención del puertorriqueño Bad Bunny con I Like It. Pero lo anterior solo fue antesala para el número de Jennifer López, quien hizo gala de sus temas en diminutos trajes con Jenny from the Block, I Need Funny, Get Right, Booty, en versión remix con la canción vigente del colombiano J Balvin, On the Floor, More in the USA, junto al debut de su hija Emi Muñiz, una versión salsa de Lance Genlau y una coreografía de Full Dance. A pesar de que la diferencia de número de bailarines y producción audiovisual entre Shakira y Jennifer López fue palpable, público y artistas alabaron la presentación. La misma Lady Gaga, protagonista del medio tiempo del Super Bowl 51, se detuvo para plasmar en redes sociales su gusto por el espectáculo de este año, que alcanzó 118 millones de espectadores, casi 20 millones más que en 2019, cuando se registró el menor número de audiencia en la última década del Super Bowl. Y aunque no todos están de acuerdo, ni siquiera con las cifras de espectadores que el artículo citado menciona, pues se dice que Katy Perry sigue sosteniendo el récord de espectadores de un espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, que pareciera que otro halftime show tampoco había causado tanta polémica. Hay a quienes les pareció indecente el espectáculo y contrario al objetivo de las artistas, consideran que el show fue denigrante para la mujer y en contra de los valores familiares, tachándolo como un strip show. Además, ha habido quienes critican el uso del español en el evento deportivo más icónico de los Estados Unidos. A pesar de esto, las cantantes se coronaron como las primeras latinas en conquistar a más de un millón de espectadores. Así, los icónicos espectáculos de Michael Jackson y Madonna, seguramente y pesele a quien le pese, quedarán a partir de ahora acompañados como los más recordados con este de Jennifer López y Shakira, por la simple característica de que en medio de la aljidez política mundial de la agenda migratoria y la feminista, este espectáculo fue majestuosamente ejecutado por el protagonismo de dos mujeres latinoamericanas. Hashtag hay tal información. No olvides suscribirte a este canal y darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y por supuesto, en la descripción te dejamos el enlace a la nota a la que hacemos referencia. Hasta la próxima.